Bueno mi gente, hoy estamos en una aventura mojada, nublada, lluviosa, pero no me han cancelado las taquillas y decidimos llegar hasta acá. Desde donde nos estamos quedando, en Almuñécar, hasta acá es una hora y media y vamos hacia el Caminito del Rey. Esto es un grupo de pasarelas construidas en la roca del desfiladero de los Gaitanes. Era el paso que seguían los trabajadores durante el 1901 y 1905 para poder trabajar en electroeléctrica. Para el 1921 el rey Alfonso XIII presidió la inauguración y caminó parte de estas pasarelas y desde entonces se le conoce el Caminito del Rey. Pero con los años se deterioró mucho, hubo muchas muertes y en un momento fue considerado uno de las veredas, caminos más peligrosas del mundo. Entonces la cerraron. Y para el 2014, por un año, entre la provincia de Málaga y la Junta de Andalucía, comenzaron las obras de restauración. Y ahora lo que conocemos como el Caminito del Rey, con pasarelas, con las que tengan vértigo, pues no es recomendado, pero son pasarelas relativamente nuevas y cuidadas para el turismo. Y vamos para allá y miren esa tremenda camper van frente a nosotros. ¡Wow! Yo quiero, yo quiero. Los paseos, las pasarelas del Caminito del Rey tienen aproximadamente 3 kilómetros. Aquí a la izquierda pueden ver parte de la hidroeléctrica o del embalse que fue construido. Y aquí ya se están estacionando, vamos a ver, camellos y todo. Porque hay unos miradores, se separaron el mirador. Estamos tratando de llegar al punto más cercano de, hay estacionamiento para ese mirador, para el Caminito. Porque tengo entendido que el acceso norte hacia el Caminito del Rey, el estacionamiento prácticamente hay que caminar media hora. Entonces queremos buscar el más cercano. Vamos a ver si es por aquí. Y tenemos reservaciones para las 12 y 40. Este es de los 2 euros que estaban hablando en lo que vi. Y de aquí se supone que uno tiene que... Ah, pero está cerrado. El estacionamiento de los 2 euros estaba lleno. Nos recomendó que subamos por aquí. Continúe 2 kilómetros. Sí, sí, Lolita. Aquí a la izquierda hay un mirador y es posible que haya otro parking. Estacionamos arriba en aquel mirador. Ahí está bajo la cantera. Y este es el Caminito del Rey. Creo que esta es la entrada que Chico hablaba. Las cuevas. Y por aquí tenemos que entrar ahora. Por ahí fue el Caminito que veníamos. Y vamos allá a ver. ¡Uh! ¡Qué brutal! Parece que es un espejo al final que tenemos allá. Es un reflejo. ¿Es un reflejo? ¿Eso es? ¡Wow! Ajá. Ahí está. El embalse. Y todo lo que nos falta. Vamos allá. Entrada a la fila. Te leen el código QR de la taquilla que tienes que descargar antes de llegar aquí. Y aquí ahora, en cuanto ya termine, nos van a habilitar, facilitar como los cascos azules que están por allí. Y empieza la aventura. ¡Qué combinación! Aquí nos dieron estos cascos del Caminito del Rey. Con un gorrito protector que va debajo del casco. La mascarilla siempre hay que tenerla. Ahí está Otto. ¡Mira Otto! Caminito del Rey. Del Rey y de la Reina. Del Rey y la Reina. Allá vamos. Vamos a caminar, probando. Vamos. Buenas tardes. Para realizar un recorrido de 5 kilómetros en dos horitas aproximadamente. En la salida, unos 400 metros andando, podrán coger el autobús de vuelta al acceso norte que para en el parking y el restaurante El Ciosco. Con respecto a las normas más importantes, recordarles que el casco será obligatorio en todo momento. Hay que ajustarlo bien de la parte de atrás y del barbuquejo. La mascarilla obligatoria cuando no se pueda mantener la distancia con otras personas. Durante el recorrido no se puede fumar, tampoco usar palos selfies, bastones o objetos similares. Si necesitan comer, beber, pueden hacerlo, pero la basurilla hay que guardarla porque dentro no hay papelera. El baño, aquí en la entrada y en la salida, dentro no hay. En algunas zonas las barandillas van a encontrar una señal naranja. Eso indica mayor riesgo de desprendimiento de roca. Por lo tanto, en esas zonas van a pasar, pero sin parar. Si en algún momento de la visita necesitan algo, mis compañeros están dentro, llevan casco de color rojo, cualquier cosita están para ayudarle. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias y que disfruten. Gracias. Esto es algo que yo siempre veía en videos sobre España, Maraca, el Camino del Rey y siempre decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eso. Y al fin se nos dio, lo logramos. Menos mal, porque esta mañana allá en el Muñeca en la playa amaneció lloviendo, nublado, bien feo, feo, feo. Yo desde las 9 de la mañana estoy llamando y mandando mensajes a ver si me va a cancelar porque vi que el día de ayer lo cancelaron. Y pensé que hoy lo iban a cancelar, pero anyway, nos tiramos para acá y aquel día está así, está nublado, ¿ves? Está nublado, pero no está lloviendo y la temperatura está cómoda, no está tan fría, estamos súper abrigados por si hay áreas altas, pues no estamos acostumbrados, pero qué emoción. Es que no quiero que se me caiga el teléfono. Por aquí vamos por el caminito. Ahí viene gente, no se puede uno parar mucho. Hay áreas que son más anchas que uno puede ponerse un break y parar y disfrutar. Mira, el caminito, parte del caminito original. A ver si lo puedo acercar. Ven, ahí las escaleras es parte del caminito original que ahora está cerrado. Wow, y a lo mejor aquí, ahora pueden ver aquí en lo que está reforzado la baranda. Ahí va Mr. Auto. Uy, por aquí pueden ver el antiguo acceso, las escaleras que ya están decomisionadas. Y este todo tramo que está súper bien hecho. Aquí no hay que tener miedo. Bastante espacio, dicen que hay unos tramos que son más estrechitos, pero... Espectacular. Trabajando todo el mundo por ahí. Esto es lo que la chica decía. Estos avisos anaranjados es que uno camine rápido y salga de esta zona porque pueden haber desprendimientos. Los escalones son más, uy, más profundos y siguen amarillitos. Son desprendimientos de allá pueden haber, eso hay que avanzar un poquito. Toda esa zona. Bueno, es una zona grande, se cae un peñón de allá arriba. Y menos mal que nos abrigamos. Yo tenía un calor ahorita, pero aquí ahora está haciendo viento y una brisa. Son unos minutos de calor allá en la fila y ahora yo estoy feliz abrigadita. Aquí pueden observar que el nuevo camino, el Caminito del Rey, está construido sobre el antiguo Caminito del Rey. ¿Lo ven ahí? Y como está reforzado ahí con su... La taquita. Vamos a hacer casi vamos a movernos por si se cae un peñón. Otra toma desde la parte de abajo. Ahí pueden ver nuevamente los amarris a la piedra. Y salió el sol. Míralo allí. Míralo allí. Se lo escuchaban para el Caminito. Y arriba de eso fue que hicieron toda esta plataforma. Maravillosa. Porque así podemos disfrutar todos estos acantilados y las formaciones rocosas, naturales. Bueno amigos, llevamos como una hora más o menos caminando. Entramos por el acceso norte y estamos ahora mismo aquí. Y vamos a salir por el acceso sur. Nos va a tomar más de dos horas, obvio. Estamos haciendo muchas paradas, grabando muchos videos. O sea que... Porque hay que disfrutárselo. Bueno y después de aquel tramo de las pasarelas. Y disculpen el viento. Pero después del tramo de las pasarelas, tenemos que coger este Caminito de Tierra para llegar al otro acceso. Al final, en el lado sur, entonces hay unos autobuses que nos esperan y nos llevan hasta el parking. Y almorzar sobre todo. Luego de caminar la veredita de piedras, allí en Caminito, wow, un rato, volvemos otra vez a los trechos en las baranditas y nos vemos por aquí nuevamente. Aquí al frente, ¿ven? Uno de los bordianos, un rojo de seguridad. Mira, como nos explicaron. Por ahí fue el que vino el tren, ¿verdad? ¿Verdad ahorita? ¿Cogimos el video? Sí. Wow, mira cómo están los pinos allá. Uy, llegamos al punto. He visto en todas las fotos. Ahora, si comenzamos. Listo, nos vamos, nos vamos. Vamos a hacer este estrecho. Vamos a caminar todo eso por ahí. ¿Lo ves? Todo ese caminito. Todo ese estrecho. Hasta allí. Y ver el puente por donde pasa el tren. Qué perrosa va a intentar brincar de aquí a allá. Nos fuimos. Vámonos, nos fuimos. Vamos. Ahí va mi querida esposa. Valiente que es. Ahí, chao. Impresionante este puente. He pegado a estas paredes. Ahí está Rosita por allí. Saludando. Voy a hacer que un pochitito. Vamos. Gracias. Gracias por ver el video 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 Pero era impresionante como esos trabajadores Yo no sé si en el video van a poder apreciar El agua, el rocío Que viene del chorro Míralos aquí Y no se imaginan lo contenta que yo estoy de haber bajado mi super duper jacket Porque el viento aquí está fuerte Por eso que iba en un área al centro Por ahí pasa el tren Por ahí, frente a la montaña Y salimos Y el viento Está tan bonito Las formaciones Como les dije El tren pasa por ahí Y por allí ¿Cómo? ¿Estás listo con el paracaídas? Paracaídas Vámonos 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 Uy, qué viento Sí, dale Dale Te fuiste Te fuiste Te fuiste Y la caída Y ahora en cuanto termino, todo voy yo Ok, y nos fuimos Un chorro de agua Ya cae el casco, teléfono, bulto Más caipillado Y bueno, y a la dos, y a la tres Vértigo Bueno, me caeré un poco Pero, voy a enfocar porque quiero grabar y quiero grabar Y quiero grabar al final Ay, caramba Álame otro Que el viento me lleva Álame, álame O sea, está bien Se mueve de un poco Ya se está relajando Pero yo tengo mochila Yo tengo de todo O sea, mascarilla Telefono en la mano Sin un selfie stick Que lo hace difícil Y eso fue lo que lo hice un poco Tenebroso Que se está moviendo Y no me ha podido sujetar Esto es para enciglar Pero no tienen nada en las manos Una botellita de agua Sí, hay unos chicos allá atrás Haciendo ruido Cruzando el puente Ahora vemos como que de bajadita Todavía se ve porciones del caminito viejo Y todo el embalse Y todo este trabajo Para generar energía eléctrica Uy, la verdad que en estas escaleras Aquí, estos escalones Son demasiado estrechitos Nos falta aquel caminito allí Ya estamos Esto es para protección De desprendimiento Estamos casi casi al final Esto es un matador Matador Ahora viene el tren Me va a faltar Aquellas escaleras allí al fondo Y ya Al pasar esta puertecita Prácticamente estamos fuera del caminito Oh, wow Tremendo ejercicio Muy bueno Muy bueno Muy, muy, muy bueno Parecen hormiguitas Caminando en el En la pared En la pared Nosotras caminamos Todo eso Pero cuando uno está ahí caminando No impresiona tanto Me impresiona más Verlo desde aquí Y ver Lo alto que estábamos Y en ese trechito Hay de tabloncito Eso me impresiona más Muy amigos Otro check Otro don Definitivamente Nos graduamos Nos merecemos el casquito Nos lo deberían regalar ¿Verdad? De su vino Yo creo que sí Estaba más cute Bueno Hicimos el caminito del rey En las dos horas Que nos habían dicho al principio Aunque no hemos terminado Tenemos que seguir Un poquito más de frente Para Para que nos recojan En un autobús Y nos lleven Hasta el estacionamiento Le falta aire un poquitito A mi esposita Para estar bien Se cansa, se cansa Y no Es largo No es difícil No es complicado Tiene sus tramos de escaleras Que eso es Lo que acabamos de salir ahora De esos escalones ahí Pero Pero me encantó De verdad Vale la pena Vale los 14 euros Definitivamente Yes Yo diría que eso sea Adrenalina pura Porque definitivamente Esas Esos puentes colgantes De las paredes Y tú ves ese risco Hacia abajo Es súper impresionante El factor viento Que lo empuja a uno Y le da la sensación A uno Como que Se está empujando También Los 5 kilómetros Que cubrimos Bosques bonitos 5 o 3 Como 3 De 3 a 5 Fue bastante Espero lo buscamos Y les vamos a ver en detalle Pero definitivamente Exacto Muy bueno Lo recomiendo Si están en Málaga Desde Muñecar Fue una hora y media Desde Málaga Yo creo que serían A lo mejor Como 40 minutos 45 minutos Más o menos Porque estamos En la montaña Pero es una excursión Que va a dar a pena Y con unos paisajes Espectaculares Preciosos Cerramos esto Mirando la pared De acá Un 360 Rápidamente Que pared La que está detrás De nosotros Ahí está Vista preciosa No pero Estamos contentos Bueno me quedé Fuera Me quedé Fuera Ok Ahí está Ahí está Ahí está el embalse El caminito Parte del caminito Por el que ya terminamos Y aquí Donde está Eso Puente verde Es donde Pasa el tren Vimos unos trenes pasando Pero Nos encantó Los recomendamos Hasta la próxima Bye Cuidado Bye Desde que les dije Que terminamos Que va Nos faltan 300 Metros Para entregar Los cascos Nos acaban de decir Que Entregamos Estamos aquí todos Pero hay que caminar 400 metros más Hacia el autobús Vengan preparados Y para la información Con el caminito De Elge Cuando les venden La taquilla De entrada Que eran Yo creo que eran 10 euros Me parece Dice Entrar por la heladera Por el lado norte Uno se estaciona Y al final del caminito Te dicen Al final del caminito Va a haber un autobús Que te va a llevar Hasta tu estacionamiento Porque terminamos En el lado sur Tenemos que regresar Al norte Pues usted sabe Que el autobús Tiene un costo De 1.55 No está incluido Con la taquilla En De entrada Para que lo consideran Porque entonces Ya el costo Ya no es 10 euros Son 11.55 Y esto Me cogió sorpresa No me lo esperaba No es una tontería Pero es bueno Que lo aclaren Porque en la página No lo dice Dice simplemente Que hay un autobús Proveyendo el servicio De regreso Al autoestacionamiento Lo que te lo iban a cobrar Vamos a ver Ya nos dejó el autobús Allí Y vamos Nuestro coche está allá arriba En el mirador Y vamos a ver Si retarán el mirador Está Abierto Para almuerzo O cena Lo que sea No nos importa Comida Comida Escúchame Esperate que me pregunte No se da No se da Qué espectáculo De visto Y yo creo que aquí Es que vamos a comer ¿Qué qué? ¿Qué tale explicado? Deja